A los compañeros y a las compañeras del Frente Sindical les quiero dar un saludo enorme, acabamos de tener una excelente reunión con sindicatos de Argentina importantísimos que representan a buena parte de los trabajadores y eso es porque tenemos un compromiso que es el que no tiene este gobierno de usar las políticas públicas en favor de los trabajadores. Para aquellos que todavía guardaban alguna duda o que guardaban alguna incógnita, no hay duda de que nuestra prioridad va a ser el trabajo, que nuestra prioridad va a ser la dignidad de los salarios, las condiciones de vida de la gran mayoría, lo que incluye trabajadores, empleados y desempleados, activos y pasivos, es decir que creemos que ahí está la clave para sacar adelante a la Argentina, no está en la lluvia de inversiones externas, ni en un boom exportador, ni en que el FMI haga lo que siempre vino a ser, está en confiar en la industria nacional, en la producción y en el trabajo nacional. Los trabajadores no pueden esta vez cometer ninguna equivocación, menos todavía ser víctimas de nuevo de una estafa como la que vivieron, tienen que apoyar a los candidatos y candidatas nacionales, provinciales y municipales que van a servir para sacar el país adelante.